Todos los jueves acá les adelantamos los estrenos y nuestro recomendado en este caso es El Cisne Negro. El Cisne Negro de Darren Aronofsky llega a Córdoba con cinco nominaciones a los premios Oscar. Entre ellos, una por la interpretación de Natalie Portman como la bailarina Nina Sayers, sin duda, el mejor trabajo de la actriz hasta el momento. Otro thriller con buena dosis de suspenso y planteado como un gran rompecabezas llega a la pantalla grande. Se trata de Desconocido, con el actor irlandés Liam Neeson. Él es el doctor Martin Harris, quien llega a Berlín con su esposa para dar una conferencia en un congreso de biotecnología, pero un accidente lo deja en coma y al despertar, sin identificación alguna, su memoria queda fragmentada y deberá descubrir su identidad. Los adolescentes también tendrán que ver esta semana. Llega Soy el número cuatro. La historia de Soy el número cuatro ha cautivado a lectores de todo el mundo y pretende hacer lo mismo en las salas de los cines. Se ha dicho que es la competencia de la saga Crepúsculo, reemplazando a los atractivos vampiros por seres alienígenas igualmente seductores. Y por último llega Pirañas, el 13, un remake de un clásico film de terror de 1978. Y por último llega Pirañas, el 137. Y por último llega Pirañas, el 137.